40 bonos de 120 mil pesos cada uno para redimirlos en supermercados mi futuro fueron entregados a entrenadores de clubes que están afiliados a la liga de fútbol del cesar la actividad fue liderada por el director de indupal hailer pérez garcía quien gestionó la ayuda para los entrenadores y dueños de clubes de la capital del cesar en conjunto con el presidente de la liga de esta disciplina en el departamento newberg das agames son muchos más equipos en valledupar pero se les dio prioridad a los que únicamente se sustentan con los ingresos económicos que les genera su club según el presidente de la liga de fútbol del cesar se están haciendo más gestiones para tratar de seguir ayudando al gremio de entrenadores en esta época de aislamiento preventivo y cuarentena decretados por el gobierno nacional